Bueno, justamente en el primer intermedio muchas personas se acercaron a agradecer porque el tema motivacional es un tema que todos necesitamos. Todos, todos los seres humanos en cualquier institución. Y en este caso, pues, me parece muy creativo que se lo haga de esta manera, de una manera muy lúdica, donde las personas puedan expresarse, puedan actuar, puedan dramatizar y vivir experiencias diarias enfocadas en cómo ver mejores resultados en su trabajo. Muy colaboradores, igual, algunos me comentaron que están pasando momentos críticos, sin embargo, se han volcado a trabajar como equipo, a hacer una parte muy creativa. Y lo importante es que los conceptos de trabajo, de solidaridad, de equipo, de liderazgo, están saliendo de cada uno de nosotros. Que está enfocado un poco más allá. O sea, si bien es cierto, estamos trabajando por el GAT Puerto López, en la parte laboral, estamos trabajando en la parte personal, porque el ser humano es un todo. Estamos trabajando en la parte familiar, la parte de los hijos, la parte de la pareja, la parte de la familia, porque somos un todo, un complemento. Realmente, si bien es cierto, como les dije, yo vengo como motivadora, este es mi trabajo de hace 30 años, pero realmente el estar acá, el grupo de gente, para mí son una lección de vida. Es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de poder compartir lo que he estudiado y he compartido por tantos años en otras ciudades y en el país.